¡Suscríbete al canal! Desde luego que lo soy. ¿Por qué estás aquí? Estoy aquí porque no puedo pedirle disculpas a mi hijo. Intentó ayudarme y yo a cambio se lo agradecí, rechazándolo, odiándolo. Tú has venido aquí por la misma razón que yo, en canto. No, para escapar. Vaya, vaya. Mira lo que nos ha deparado el destino esta vez. Vamos, nos tomaremos una copa o diez y seremos patéticos juntos. ¿Qué me dices? No. No. Como quieras. ¡Eh! ¡Más cuidado! Espera. No lo hagas. Larguémonos de Sidney. Vámonos. Volvamos. Nunca podré volver. Adiós, encanto.